Vamos a ver en este video 11 frases de Luca Pacioli que dijo en La Suma Aritmética, el libro fundacional de la contabilidad. Nuestra disciplina tiene este texto como el texto fundacional y a Pacioli como su padre. Vamos a ver algunas cosas que decía en ese libro. El que no hace nada no se equivoca, el que no se equivoca no aprende nada. Interesante esta frase, sobre todo porque lo dice en el capítulo 18 que habla sobre el pago de impuestos, casi diciéndonos que cuando hagas algún formulario de renta de ITMS, algún error vas a cometer. Ese error va a ser tu aprendizaje. Veamos el segundo de los refranes de Pacioli. Los funcionarios nunca auditan las transacciones pequeñas. Si usted quiere buscar un antecedente del principio de la materialidad, es este dicho por Pacioli en La Suma Aritmética en el capítulo 22. ¿Por qué es importante esta frase en el capítulo 22? Porque Pacioli habla en ese capítulo sobre el registro y la forma de llevar los gastos de una empresa y nos dice básicamente no es un gasto de 20 centavos, 35 centavos, 10 centavos. Agrupa esos gastos en unidades más grandes en lo que hoy llamaríamos el principio de materialidad. Básicamente diciendo registra lo que es realmente relevante y no las cositas que no lo son. Príncipe de materialidad, este es el antecedente. La tercera frase de Pacioli, un negocio sin efectivo difícilmente puede continuar. Algo que conocemos todos, algo que como contadores manejamos bien. Y lo dice Pacioli en el capítulo 1, empezando ese libro. ¿Por qué razón? Porque él en ese capítulo menciona tres cosas que necesita un comerciante. Entre esas, una es el efectivo. Veamos el cuarto de los dichos de Pacioli que encontramos en la suma aritmética. Y ese cuarto es donde no hay orden, hay confusión. Lo dice Pacioli empezando ese libro. Básicamente diciendo la contabilidad es orden. Donde tú no tienes orden, el negocio es una confusión. Veamos el quinto. El propósito de todo comerciante es generar una ganancia lícita y razonable. Suma aritmética en el capítulo número 2. Recordemos que la contabilidad empezó cuando empezó el capitalismo. Y el capitalismo es hacer una ganancia, una ganancia razonable. Es la razón para estar en un negocio. Pacioli lo sabía y es una de las cinco frases que hemos visto de Pacioli. Veamos la sexta. Nos dice Pacioli en la ley gana el avispado, no el dormido. También está en el capítulo 2 de Luca Pacioli diciéndonos el comerciante tiene que estar vivo, despabilado. Tiene que estar en control de la situación siempre. Y ahí entonces la ley nos va a favorecer a él. No al que anda dormido por ahí. Veamos entonces la séptima. La contabilidad frecuente hace amistades duraderas. Capítulo 29 de Luca Pacioli. El trabajo no te puede ser extraño. Recuerda que nadie ganó una guerra echándose a dormir. Excelente frase de Luca Pacioli. Lo dice ya terminando el capítulo 4, pero lo dice muy bien. Y lo dice por qué razón. Porque en ese capítulo 4, él nos empieza a hablar del esfuerzo que tiene que poner en el trabajo el comerciante. Veamos entonces el noveno dicho. Los grandes comerciantes nunca mantienen a sus empleados ociosos. Lo dice en el capítulo 6 y ese capítulo 6 es muy importante en la obra de Pacioli. Pacioli porque nos habla en ese capítulo 6 del libro de memorandos. Es básicamente lo que hoy sería el sistema de facturación, el sistema de registro inicial y orden de las transacciones. Era un libro previo que ya básicamente desapareció de la contabilidad, pero que básicamente decía si tu empleado no hace nada, ponlo a registrar. Otro dicho Pacioli, si no sabes todo sobre tu negocio, tu plata se irá como las moscas, es decir, lo perderás. Y este décimo dicho de Pacioli lo tenemos donde en el capítulo 23, donde Pacioli habla de la contabilidad separada entre el negocio y el comerciante. Un antecedente de este sistema de contabilidad separada lo tenemos acá. Y veamos entonces el décimo y el décimo lo tenemos en el comerciante como el gallo, que de todos los animales es el más alerta en invierno y en verano, hace sus rondas y no descansa. Eso lo dice en el capítulo 29, casi terminando el libro y nos hace un llamado a reflexionar de que el comerciante tiene que estar en control siempre de la situación y alerta a los peligros de su negocio. Y esto lo habla cuando se cierra el mayor. Ahí dice, aquí está alerta. Veamos entonces el último dicho de Pacioli que vamos a ver, el número 11. La cabeza del comerciante tiene sin ojos y aún así no son suficientes para todo lo que tiene que decir o hacer. Lo dice también en el capítulo 4 que hemos visto antes y ese capítulo 4 son los consejos que da para el comerciante. Veamos entonces. Se necesita más para ser un buen comerciante que para ser un doctor en derecho. Lo dice Pacioli y no lo digo yo, en ese capítulo 4 también. Esto ha sido un repaso de los dichos de Pacioli y lo hacemos solamente para hacer alusión a la traducción que estamos haciendo, ya casi completada, sobre la suma aritmética de su original en el italiano antiguo o al español moderno. Dentro de este proyecto Pacioli que incluye analizar la obra de Pacioli y darla a difundir. Si te gustó este video, síguenos en las redes sociales y sígueme en mi canal Momento Fiscal. Gracias. 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 Gracias.